bueno mi gente linda estamos en un vídeo más aquí en maná bendición de dios lo encontramos con luisito y ahora se lea el abuelito hernán vaya que lo dice abuelito que lo dice usted yo lo que les puedo decir que yo me encuentro feliz alegre de con la por la visita de ustedes porque siempre cuando ustedes me visitan yo me siento muy alegre pues en verdad pues ya ven que por lo menos yo tengo bastante familia y todo pero quienes se acuerden de mí no hay no hay lo cual ustedes se han dado cuenta que todo el tiempo que vienen ustedes aquí me hayan solo con mi vieja aliviando yo con ella sí es cierto abuelito eso es lo que yo digo pues que yo cuando miro que ustedes vienen yo me siento feliz me siento alegre la verdad es que así es porque no no tengo más esperanza en nadie así es y cómo ha estado abuelito cómo ha estado de su salud pues yo por lo menos yo estaba más o menos pero ahorita temprano con eso de que me pasó de que la vaca esa se me dispuso y se me fue para adentro y yo la seguí ajá pero ahora se me metió a un potterio y me metió a sacarla y que si me golpeara la rodilla otra vez otra vez otra vez me volví a voltear y se sangró abuelito no 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 pero si me duele mucho pero de todos modos ya ven padre que ahí tengo que lidiar con ella que ahorita que ahorita ya ella ya ya no puede comer sola sí yo tengo que estarle dando yo la boca porque ahí por lo menos le pongo ahí el tras que así como está ella se busca la boca pero en la frente se ponen las cosas de que yo le pongo pa que co sí ahí pues pueden ver ustedes tiene que estarle dando sí tiene que estarle dando yo pues porque ella ya no pudo ahorita así ya no pudo ir a comer sola después del mar entonces ahorita es cuando más tengo que estar apegado a ella porque ya no la puedo dejar pero ni un ratito sola sí pues tienes razón abuelito bueno y mi querida Araceli que lo dice porque trae una sonrisa mire abuelito ya la vio abuelo le traemos pues una sonrisa al abuelo verdad vamos a hacerle entrega le tengo la mochila tiene dinero no la voy a llevar no la voy a llevar hombre no mentira Luisito ya la de la mochila está llena de billetes sí pues sí pues ya lo que traían ya lo gastamos sí pues sí pues aquí venimos ahora de parte de nuestra suscriptora eh juli juli gracias ahí por apoyar juli 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 pues ahí juli se comunicó con nosotros y nos dijo verdades como usted había venido a hacer un vídeo para bajar para comprarle la medicina para saber el precio cuánto valía la medicina pues ella mandó el dinero para la medicina 293 293 está la factura y está acabado 293 293 en la sí pues entrega de las medicinas de la bolita y ahorita ahorita que no ha estado tomando esta pastilla me está afectando yo porque ella toda la noche yo duerme ya siquiera hasta las 9 10 hay veces que a las 11 veces se pasa duerme hasta las 12 1 con la pastilla pero yo sin la pastilla todas las noches me molesta todas las noches pasa ella y va de hablarme que la levante que la siente que la pare así pasa toda la noche así pasa toda la noche porque ella no puede estar bastante sentada si puede pues poquito y ahí acostarla a levantarla porque ya no aguanto estar acostada mejor se va a sentar ahí está sentadita un rato al rato acostarme otra vez a volver a acostarme al rato levantarme ya no aguanto a volver a hacer tiene que tener paciencia usted para estar lidiando con ella es una batalla muy demasiado grande si nosotros damos cuenta imagínese ahora en la noche ay dios usted tampoco no duerme ni me imagino bueno queridos amigos pues allí como oyeron el abuelito pues que seguramente está agotado también verdad y si alguien le puede donar unas vitaminas al abuelito también como la niña de la celi me regaló la mochila y me voy a poder que le vaya bien que le vaya bien que le vaya bien de lucio luisito miren moviendo la colita es que él quería modelar con la mochila por eso me la pidió ah bueno 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 dios ahí también aquí le prebe pañales ya no te voy a poner ya no tenía pañales el papi ella solo ve ceca el paquete que tengo comentado dice que el este solo en la noche lo 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 sister si solo en la noche le pongo no solo porque como si en el dia ya se rea más gasto ya no le pediría no para ahorrar solo le reasonan eagle como en el dia yo aquí estoy con él no es tengo ganas de orinar Ya la saco de ahí y la pongo que orine Ya la vuelvo a sentar allí Pero en la noche Me cuesta más Sí, pues A bañarla, iba Ya la tenía ahí en el lugar Me imagino como ella siente fuego en el estómago Cada rato quiere estarse bañando A bañarla, iba Pero en eso vi del carro No, este carro para acá viene Mejor salir de ahí Y ya la saqué otra vez Sí, porque nosotros veníamos Este no estaba afuera, siempre está afuera Y dice, está, está Dije yo, ven Aquí le voy a hacer la entrega de este paquete de pañales Allí pues de los de calzoncito De los de calzoncito Como él dice que de estos Le pone Sí, porque se me hace más fácil a mí Y ya la doba un paquete de pañales también Aquí está abuelo Gracias ahí a esta suscriptora ¿Qué le puede decir a usted a esa suscriptora? La misma suscriptora es la que le Entregarle la medicina a su esposa Y también los pañales ¿Qué le puede decir? Pues yo Lo único que le puedo decir es que Pidiéndole, dándole gracias a Dios Que es el primero que está en todo Amén, sí Y a ella Por ver donado esto Pues A mí me alegra Y Bendiciones para ella Porque Es lo único que puedo decirle a ella Darle las gracias Y pedir bendiciones para ella Muchas gracias Buenas son las palabras del abuelito Que muchas bendiciones Para nuestra suscriptora Y Juli Pues Que Dios la bendiga Verdad Por esa gran labor Que hace ella En acordarse En los abuelitos Que Dios me la bendiga Onde quiera que se encuentre Y aquí pues vamos a hacer las palabras De Araceli Que lo dice Es una gran bendición Que ella esté colaborando Con los abuelos Porque la verdad Que ellos lo necesitan Mucho Y pues Dios Le va a multiplicar en grande Gracias por apoyar A los abuelitos Como ella me había preguntado ¿Verdad? Que si ya habían Ya se había comunicado Alguien con nosotros Para lo de la medicina No Le dije yo Nosotros No se ha comunicado Nadie en ahorita Se han preguntado Allí en los comentarios Y por eso fue que fue O sea Allá donde el abuelito Para saber Este Cuánto era el precio De la medicina Ah yo pensé Me dice ella De que ya se la habían mandado No Como a veces Si mandan a preguntar Así pero A veces no No se mira claro ¿Verdad? Entonces Ella me dijo Ah mire pues Yo pensé que ya Ya la habían comprado Entonces yo se la voy a mandar Me dije Le voy a mandar yo el dinero A la medicina Y así fue ¿Verdad? Que bendición Bueno Pues vamos a entrevistar A Luisito Vamos a entrevistarte Que Dios la bendiga Que Dios le multiplique Gracias también Porque dijo también 25 cristales Para la gasolina Así es Muchísimas gracias Que Dios me le multiplique Y bueno Nos ponimos al carro Porque trajimos a Luis Trajimos al príncipe De Arrax No porque en la moto Nos dijo Los anís Pero como en la moto Nunca vemos los tres Correcto Bueno Vamos a entrevistar A Luisito Que nos dice Gracias Juli Corazón lindo Tú ves Pero muy maravilloso Pero mira Cómo me veo Luisito Díaz Luisito Díaz Bueno El abuelito goza Miren El abuelito Se siente feliz Abuelito Por la gracia de Dios Más que está viendo El modelo que trajimos El modelo está alegre Díazte Le he visto alegre A la vallada Abuelito No y esto es que no lo he visto Bailando abuelo Abuelo Ya le vamos a decir Que haga un pase Luisito Miren Ahí está Cuidado Y no te va a caer encima Está haciendo reír A la abuel No pues Esa es la verdad No pues Claro Es muy agradecido Con Luis también Porque a él le gusta Ser feliz A los abuelitos Por lo menos A él Le encanta La alegría Y todo Ni modo Pues Es joven Todavía Tiene todo un gusto 50 años Tengo ya 50 años Tengo ya Todavía es joven Para 86 Ya casi lo dobla Abuelito Sí Ni modo 50 años No No tiene 50 40 tiene Ya lo doble 40 y 20 Así es Le quiere mentir Pero no puede Abuelito No puede Dejo la estatura Abuelito Y entonces Ahora yo por lo menos Me da pena decirlo Pero la verdad Es así Quisiera que De los que nos están oyendo Tal vez alguien Se conduele De estos viejos Que están aquí Y me donara Algunos centavos Porque si lo necesito Para esta mujer Me pide Frutas Frutas Y ahorita Acabo de venir De allá Que me dijo Que pueda buscarle Guineo Pero no No hay No hay bananos No hay bananos Y ella solo Fruta Me pide Fruta Me pide Sí Sí Pues Sí Entonces puede Que tal vez Alguien Pudiera Ayudarme En esa forma Pues Y aquí ¿A dónde va a comprar Usted frutas? Aquí yo Por lo menos Cuando va Alguien A la nueva Yo le encargo Y pues Y hasta allá Es donde hay Aquí no hay Ella no puede ir hasta allá No Aquí no se consigue frutas Estaría De allá Que De allá Que le traigan Usted Va, va, vaya ¿Qué le dice la abuelita? Yo oí que le dice la abuelita ¿Qué le dice la abuelita? Que le traigan Usted Va, va, va Qué linda la abuelita Que le traigamos nosotros ¿Qué le gusta a usted? La manzana Lanales La manzana Zapote Zapote Chicos 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 Eso le gusta Uvas También Canzana Zapote Chicos Dice Uvas Uvas Naranja También No mucho No mucho Me gusta que sea sincera la abuelita Porque es mejor preguntarle Si alguien manda Para las frutas de la abuelita Nosotros las traemos Así es amigos Muchísimas gracias a todos Que Dios me los bendiga Grandemente Gracias Juli De parte de Maná Bendición de Dios Muchísimas gracias por esa bella colaboración Para los abuelitos Por un huequito y la gran bulla Que hace la gallina Sí pues en el campo Disculpen en el campo siempre Si no es la vaca Los cabros No son coches Aquí más que aquí El abuelo está rodeado de animales Porque como se vienen Si son las gallinas De allá arriba Para acá corren Porque aquí hay más hombres Si son de allá abajo Para acá corren Abuelo y por qué no le regaló Ese panal que tiene ahí Ah no Y ahí tiene miel abuelo Mielito ahorita Ya va a comenzar a tener Ah Ya va a comenzar a tener Porque él Eh De flores Es que hace su mielita Ajá 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 Pero el nombre de él ¿Pero el nombre de él? ¿Pero el nombre de él? Colón Can Colón Can Colón Can Colón Can Ah Colón Can Como ahí el humo Se me regaba Y se me regaba Cuando vio Se levantaron Y ahí dejaron todo Y se fue Ajá Pero cuando se le meten En el pelo A los colochos Es bonito Porque ahí está uno Con el pelo Ah sí No muerden No pican Solo le muerden A uno Y le hacen costilla En el pelo Ajá Eso es lo único Que hacen Ellos no pican Así es Solo se le ruedan En el pelo A uno En los colochos Abuelo Sí De los colochos Todo me alejo Yo porque hay colochos Ahí está Ahí está Bueno amigos Muchísimas gracias Mi gente linda Me ha llegado al final De video Que Dios me los bendiga Muchísimas gracias A Juli Y muchas bendiciones Para todos Gracias Hasta la próxima A todos Este lindo corazón Muchísimas gracias Que Dios la bendiga Que Dios los multiplique Vamos que vamos Nos vemos en otro próximo video Gracias